con ustedes, divertir, divertir, sí, dígame. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Padre, yo creo que me equivoqué. ¿Él? El ministro. ¿Dónde está el ministro? El ministro. ¿Cómo está Andy Vázquez? No, el ministro no. ¿Usted dice Carlucho? Bueno, sí, sí, hay gente que le dice no. Hay gente que falta respeto y dice Carlucho. Le digo el ministro, él es el ministro. Bueno, Carlucho dice como... Bueno, el ministro no está... Tiene problemas, tiene problemas. No, no tiene problemas. Él está de franco hoy. No, pues había un ronrón que tenía un problemito ahí. Bueno, no importa, tú eres el viceministro. ¿El viceministro? Sí, qué bien, caramba. Oye, pero tú tienes... ¿Qué tiempo tú llevas aquí en Estados Unidos? Poquito tiempo, porque yo no llego a los dos años. Tú no llevas a los dos años y ya estás viceministro. Entonces, eso tiene que ser una palanca. O olvídense eso. Oye, olvídense eso. O familiar de aquello. No, sí, tú eres... Tú debes llamar alquímide. Porque además, si el ministro lleva 20 años aquí para ser ministro, usted en dos años, eso es... Y gordito y todo, la barriga. Sí, sí, es que... Oye, pues tú eres cubano. Sí, cubano. Ah, o gordo. El gordo siempre va a dar un buró dirigente. A ustedes le deberían abrir un huequito para que hay que parla arriba del buró. O sea, que no es mala idea, porque siempre te tiene... Y hay que estar aguantando la respiración para que no se te vea la pancita. Sí, yo estaba... No, estaba dando la vuelta porque era un día festivo y aquí esa cosa... Sí, sí, hoy es el día de Thanksgiving. Sí, sí, sí. Thanksgiving, día de acción de gracia. Me llamé para allá, para Cuba. Yo tengo un amigo mío. Te voy a contar la historia, yo no lo conozco a usted, que se llama Josefino, y lo llamé. Y él no sabía ni para qué cosa era eso. Muchachos, eso de aquí en Estados Unidos es una tradición. Claro, sí. Que se celebra eso. Lo decía, oye, eso es, que se celebra las cosas buenas del año, las bendiciones del año. Hice un silencio. Y me dice, ¿y qué coño vamos a celebrar nosotros aquí? Pero mentira, porque él es cuda y siempre está buscando un motivo para tomar. Una vez, yo no te conozco a ti, viceministro, pero una vez, nosotros, una vez nosotros no teníamos por qué brindar. Oye, tú sabes lo que hicimos, bautizamos una muñeca. No, nosotros no tomamos así. ¿Una muñeca? Una muñeca. Con arrug y todo. Vamos a tomar. Y estuvimos tomando. Por cierto, yo tengo un bateito, compadre. Nada más, el número de pies tuyo. El mío, no, 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 no llega. Tú eres contigo. Sí, sí, sí. Tú eres contigo. Tú casi eres... Oye, mí, ¿qué te iba a decir? Hermano, no, no, lo que te voy a decir es una cosa de corazón. Yo estoy contento, estoy contento porque... Yo estoy ahí hace cuatro meses. Cuatro meses nada más que nos... Sí, no, no, no. Yo aquí si entro trabajando es como tú. Yo voy a decir CFP. Cuatro meses que voy a decir yo aquí. Yo voy a ser viceministro, oíeme. Pero contento. Muy contento. Porque yo estuve... Yo no, es que usted no me conoce, estuve 28 años en coma. ¿22 años en coma? 28, 28. ¿28 años en coma? Y me dije, ¿dónde mejor recuperar el tiempo perdido? Bueno, sí. Aquí, por mí, ateres. Y ya lo he ido recuperando poquito a poquito. Sí, sí, sí. Oye, pero qué alegría, viceministro. Una lástima, ministro. Fíjate, te voy a decir una cosa. Escucha esto. El problema del ministro, o el que está perdido, parece que está enfermito. Me dijeron que está mejor enfermito. Sí, una gripecita, no me habría. Mira, eso es la jevita que tiene. Sí. Y todo, fíjate, como se resume con la letra T y las vocales. Ella le dice a él Tata. Tata. Ella se llama Tete. Se llama Tete. Es una titi. Una titi. Síguelo con la... Óyeme. El problema está, te digo una cosa, corazón. La alegría de estar en Univista TV, gracias a ministro. Eso sí, se lo agradecemos todos, la alegría de estar en Univista TV, dándole gracias al público y dándole gracias a todos los directivos y a Carlucho y a todo el mundo. Y usted también, usted también, darle gracias a usted también por estar aquí también. Gracias a todos los cubanos, pero los cubanos son iguales en todas partes. En todos lados. Simpáticos y así. Ahí es donde yo vivo. SR, ese es donde yo vivo aquí, aquí pegado en Leyún. SR, aquí en Leyún. Esa gente me quiere a mí, esa fiesta. Emilito, ¿no? Emilito. Emilito y Karina. Esa gente lo que tiene conmigo es pasión, compadre. Vamos a ver, hoy hay actividad. Hay una cardosa hoy por el St. Given. No, 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 una cardosa no. Lo que aquí la tradición es comer pavo, comer pavo. Y su amigo Josefino le dijo que te iban a comer allá. No, porque allá lo que están es que no lo van a dar para ahora, para fin de año van a dar un huevo de avestruz, por núcleo. Huevo de avestruz. Que lo van a encubar igual que los pollitos. Yo no sé, ¿te acuerdas los pollitos que daban? Que de 10 quedaba uno. Así digo. Ajá, que se da uno, la mitad de uno, ese sí. Entonces, un huevo, que cuando ese huevo, cuando ese avestruz salga con lo que come, se jaman a la familia de eso, porque eso come como carajo. Entonces, que no alcance en La Habana, eso le van a dar un cocodrilo destetado. ¿Un cocodrilo destetado? Un cocodrilo destetado. Un cocodrilo, sí que rico, sí que rico ahí, para que le metan la puñalada del 31. O si no, para las provincias lo que van a dar es jutía por núcleo. ¿Jutía? Ya, eso. Me imagino con todas estas cosas que van a dar en Cuba, me imagino que el que está detrás de eso es Guillermito. ¡Ay, ay, ay! Tú eres cubano. Yo no sé qué borrachera tenía ese día él con el otro de la mesa redonda, el Randy, para estar hablando de eso ahí. Bueno, fíjate que hoy, no se va a hablar de eso. Dice Josefino que le van a dar un avestruz. Pero es la alegría de estar con los cubanos, festejando San David Day.